Fumar Al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque mirando en humo me siento adormecido Tendida en el sillón, fumar y amar Ver a mi amado, solícito y garante Sentir sus labios besar con besos llaves Y el devaleo sentir con más deseos Cuando sus ojos veo sedientos de ilusión Por eso es tanto mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Ándate así me vuelve el lugar Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Fumar es un placer feo y sensual Fumar es un placer feo y sensual Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque mirando en humo me siento adormecido Tendránme el humo de tu boca Mándate así me vuelve el lugar Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Corre que quiero enloquecer de placer